Pasa los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días Pasan las horas, de atentos de notas, yo no puedo estar, yo te vas a gustar Oh, historia triste, oh, historia histórica, oh, historia final Y a la mañana o a el temprano de tus sueños despertarás y nada sabrás, ese es el río que vas a ver Oh, historia triste, oh, historia histórica, oh, historia final ¡Suscríbete al canal! Oh, historia triste, oh, historia histórica, oh, historia final 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 Adiós. 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 Vamos a dar buenos roces Si hay roces que tú no estás tomando ¡Ay! 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 Después de la vida de locidad ¡Ay! ¡Ay! Y un momento a su final Casi tú sabes que me voy a perder Sé que atrás de la diánsula serás conmigo ¡Oh, vaya a ti! Gracias, abuelo Gracias, gente Gracias Gracias, abuelo Viva Batallones, viva Zombeche con la narina Están brillando, amantes en tu espalda, estrenando en el marzo Cada un precio en el ruedo, te pido, a la cadena sin ver, campeando a matar Viva Batallones, viva Batallones, viva Zombeche con la narina Están brillando, te entiendo en el marzo Señor abril, te entiendo en el marzo Señor abril, te entiendo en el marzo Callum nebenan, te encuentro en el marzo Señor abril, te entiendo en el marzo ¡Qué opresión! ¡Qué opresión! ¡Qué opresión! ¡Qué opresión! ¡No! ¡Que se joda Ortega Cano, coño! ¡El tema es pelado! Y esto es todo amigos 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 Y esto es todo amigos